¡Vámonos! 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 La quiero, la quiero, la quiero esa mujer La niña no me quería, yo no lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer La niña no me quería, yo no lo puedo ver La niña no me quería, yo no me quería La niña no me quería, yo no lo puedo ver